Este miércoles y jueves vacunarán con la primera dosis de AstraZeneca alrededor de 6.000 docentes, celadores y personal administrativo mayores de 40 años. Hablemos con algunos de ellos sobre la vacunación y si ésta llega en tiempo y forma. Hola, buen día, yo soy Federico, soy docente de escuela secundaria, profesor de historia, y bueno, me acabo de salir de vacunar, realmente un operativo muy prolijo, muy ordenado, fue muy rápido y la verdad que muy eficaz y me siento muy bien. Bueno, pienso, la verdad que podría haber adelantado un poquito el tema de las vacunas, pero bueno, en esta circunstancia que es a nivel mundial, seguro que muchos países estamos en la misma situación, así que en buena hora que ha llegado, un poco tarde, pero llegó. Sí, mucho más tranquilo y bueno, me parece bastante emotivo, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que se tardó esa vacuna en llegar? ¿Es el momento? ¿Por qué? Porque creo que estuvimos muy expuestos durante muchísimo tiempo, como los últimos, en realidad deberíamos haber sido los primeros, también somos prioritarios. La verdad que muy contenta, estoy también emocionada, haber esperado este momento para poderme vacunar y para poder seguir en la docencia. Pensábamos que no llegaba, pero bueno, gracias a Dios ha llegado, así que estamos creo que completando la cantidad de docentes en la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!